Ha vuelto a nacer. Era despedida entre cánticos y alegría de la Villa Mongrud, a donde llegó el 8 de agosto necesitando oxígeno, pues el COVID-19 había atacado sus pulmones. Doctora de 73 años, Teresa Cano se vio perdida por un momento, pero fue su hijo, también médico, quien la alentaba a seguir luchando. Él, en la Villa de Islamiento de Salud Mongrud, se convirtió en su soporte y doctor de cabecera. Gracias por ver el video. A lo largo de la pandemia, como Doña Teresa, en la Villa Mongrud, se han logrado recuperar más de 2.700 pacientes que ya fueron dados de alta. Gracias. 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 Gracias.